¡Hey amigos! Soy Freaky y estamos aquí en Fightcraft Primal y os voy a enseñar cómo conseguir un trofeo oculto. Y bueno, pues vamos para allá, ¿vale? Bueno, ahí te ves a mi tigre de sable, qué bonito, ¿eh? Y bueno, pues vamos a por ellos, ¿vale? Vamos. Tenemos que venir a la cueva esta, ¿vale? A esta cueva que está aquí, que os dejaré, ¿vale? Lo veis, está aquí, ¿vale? Está en la parte de arriba del todo, en la parte de la nieve. Y bueno, pues tenemos que entrar y nos salta el trofeo, ¿vale? Y bueno, vamos para allá. ¿Vale? Yo ya lo tengo, pero bueno, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Tenemos que entrar, os dejaré la... esto, cuando me salta. Y bueno, vamos para allá. ¿Vale? Tenemos que llegar aquí y te salta el trofeo, ¿vale? No podemos hacer nada, ni nada. A más nos dan un... un... una acción de Ubisoft, para esto. Pues nada, ahora os dejo... la foto del trofeo. Y bueno, nos vemos. ¡Paz que bueno, amigos! ¡Chau, chau, chau! ¡Koques! 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 ¡Paz!